Y hoy en el Carpool Podcast de Cosas de Niñas ¿Cómo saber si a tu amiga le gusta tu pareja? Porque a veces pasa y uno no se da cuenta O ya pasó, no te diste cuenta a tiempo Que bien, no sé, ya pasó hace rato, ni cuenta se dio Admira mucho a tu pareja y de repente te empieza a decir cualidades y cualidades y cualidades y cualidades De repente, así de la nada, ella tiene los mismos gustos que él Ahora le gusta el fútbol Exacto, cosas que antes no le gustaban Pero que como tu pareja dijo que le gustaba, después unos días después, porque son disimuladas Unos días después, dicen que también le gusta lo que le gusta a tu pareja ¿Qué casualidad? Creando empatía forzada Pero es que eso no es lo que te gustaba a ti Y que pero a ti no te gustaba el reggaetón y ahora de repente te gusta Sandungueando así, tacataño, lo que quiere es sandunguear pero con tu novio Te pregunta por tu pareja cuando no está Y si le dices que está haciendo cualquier cosa, pero ¿por qué no le dices? Que se venga después de, ajá Sí, pero invítalo, dale Dile que venga, llámalo, llámalo y dile que venga, después que termine Además que nosotros la pasamos súper bien juntos Claro, dile que se venga Cuando están juntos, le ponemos atención a lo que está hablando él que lo que ustedes mismas están hablando Y cuando tú hablas no te paran mucho porque está embobada viéndolo a él y tú no te has dado cuenta Así que con la boca abierta que es Cuando te dice, oye, me he fijado bien y ustedes dos como que no hacen muy buena pareja No Si ustedes dos me parece que no encajan mucho Porque en el fondo encaja con quien encaja, con quien quiera ella que encaje, aquí Ajá, encaja aquí, ¿qué? Encaja aquí, se le encaja aquí Sonríe muy seguido con él Y que, ajá, hola Hola ¿Cómo estás? Bien Y coquetea Y de repente ella no es de arreglarse mucho, pero cuando se van a ver y va tu pareja Entonces ves que se arregla, que se maquilla Que se pone así toda sexy Y no lo hace generalmente en su vida Esto está raro Un poco pelado Antes de seguir, suscríbete Parejas de las amigas siempre se respetan Siempre se respetan No, o sea, es como... No No Aunque hayan terminado No No Ya Si fue de tu amiga, ya eso no es para ti Cuando en algún momento te dijo que era un buen partido De repente ya eso dejó de existir Y te empieza a hablar mal de él Ay, no, no Es que él debería No, no me gusta Él no te trata tan bonito No te presta atención No, es que uno... Mira, las mujeres tenemos que tener un ojo de saber cuándo una amiga es amiga Y de ver cuándo te está diciendo algo Porque es que te quieren... En Venezuela Samuriar En Venezuela te dice soplar el bistec Te están rasguñando la arifa Te quieren serruchar Te pide el teléfono de tu novio porque le quiere comentar algo de lo que... No sé No sé, está bien De lo que habían hablado En una ocasión Ay, para mandarle una foto Que me... Una foto porno Por no dejar Por no dejar Bueno, el hecho es que si va a querer igual se lo va a mandar por DM de Instagram Es verdad Pero no, no, tampoco tienes que ser tan gafada, le pides el teléfono a tu amiga Y le dice, ay, ven para mostrarte a no sé quién en Instagram Y pones en el buscador Si el primero que aparece, o está ahí entre los primeros Ojo, lo busca Lo busca Lo estás toqueando El que no quiere ver es porque no quiere ver No hay peor ciego que el que no quiere ver Si hay uno peor El que ya vio y decide volver a cerrar los ojos Es verdad A veces los novios te lo dicen Te lo insinúan Y tú no te metes con mi amiga Y tu amiga te está sorprendiendo Tu amiga me está coqueteando Tú no te has dado cuenta, tonta Nosotros te estamos poniendo los lentecitos así como que de claridad Cosas de niñas te aclara Suscríbete a nuestro canal Dale me gusta Dale like Dale like Escribe si te pasó Suscríbete Dale a la campanita Comenta Los novios de tus amigas son amigas también Los novios de tus amigas son amigas también Los novios de tus amigas son amigas también Amén Amén Que no se diga que no se lo dijimos No